saludos cazalogros bienvenidos a la guía de la enciclopedia de la ratoncita este juego salió a la venta el pasado 23 de abril de 2021 por 12,99 el juego es de red deer games y se completa muy fácil en unos 15 20 minutos como mucho vale os voy a explicar qué es lo que vamos a tener que ir haciendo durante todos los niveles es muy sencillo vamos a hacer el primer nivel que os voy a dar indicaciones y los demás lo voy a poner ahí sólo simplemente el gameplay ok hay cuatro niveles y lo básicamente lo que tenéis que hacer vamos a verlo ahora vamos a empezar por el primero esto debería haber dado un logro me lo ha dado en el pc y no sé por qué no sale no me ha salido la notificación y lo veis bien lo primero que vamos a hacer es darle al i o le dais al b no sé por qué no me están saliendo las notificaciones eso es otro logro que pasa aquí con las notificaciones aquí está veis no sé por qué no me están saliendo las notificaciones pero bueno le dais al i cerráis el libro y ahora básicamente es ir caminando dándole al i otro logro luego lo enseño vale porque no están saliendo las notificaciones listas si ya por fin bueno básicamente le dais al a le dais al i siempre que veis la opción a a i cerramos a i cerramos hay que ver todo de todos los niveles y básicamente es esto para ir rellenando la enciclopedia asegurado de ir dándole a todo aquí hay dos bichitos vale aquí está el otro ok una vez que hagamos la parte de abajo los gusanos no sé por qué no me deja darle al a la no sé si es el juego está así o está bloqueado y ahora subís por aquí por ejemplo empezáis a darle a todo esto como veis es es muy sencillo es un juego más que nada para los niños a las plantas también le dais al i aquí esperáis que venga el bicho este a ver por qué no me deja marcar este este bicho que viene aquí deberíamos marcarlo el mosquito es el que viene no sé por qué no me sale mosquito o un bicho de con patas largas bueno no me deja aquí y y aquí y pues básicamente es esto no voy a decir mucho más ahí debería haber saltado otro logro que no sé por qué leches donde sale me están dando me lo están dando en el pc es el que me acaba de dar no sé por qué no sale la notificación vale esta parte de arriba está toda mirada menos el bicho del lago no sé por qué vamos por este sitio por aquí arriba ni nada aquí hay una lombriz y ya está vamos a la parte esto no sé si lo mire me da igual estos los renacuajos y este que te pasa por qué no me deje por qué no me dejarme ver este hay ahí me dejo verlo vale hay que mantener a la derecha y cuando se acerque saldrá la guía ahí supongo Ahí está Chinche acuática Pues, ya está Esta parte está toda mirada Entonces, ¿qué tenéis que hacer una vez que lo miráis todo? Os debería saltar este logro Vale, es que no sé por qué Leches no me saltan los logros Deberían estar saltando aquí, me saltan solo en el pecho Bueno, como decía Cuando salga este logro es que habéis explorado todo de este nivel Y esto va a hacer con cada nivel, ¿vale? En el jardín En el estanque Y en el bosque Mira, ahora salta Amigo, bueno, bien ¿Qué hacéis entonces? Le dais a la X Y le vais a dar al Y Para pasar al siguiente nivel Sin tener que ir al menú Y esto además os va a dar un logro De ir al bosque Que tampoco ha saltado No sé por qué Y de usar el menú Para ir al bosque Os lo voy a enseñar Para que lo veáis ¿Ves? Ir al bosque Usar el menú Para ir al bosque Y nada más No voy a dar más indicaciones Por vos Simplemente os voy a enseñar Poco a poco Como vamos completando Todos los niveles Por si os quedáis atascados O dejáis de ver algo Que Mira, ahí está el nivel El lobo Como decía Por si dejáis de encontrar algo En vuestra partida Un juego muy sencillo 1000 Gs En 15 minutos Nos vemos las siguientes guías Hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!